Aquí estamos de vuelta con ustedes en la hora de swing, en la que aprende el programa del Pueblo y de Dios. Ese baile de Polanco está peligrosísimo, peligrosísimo. Me están diciendo aquí, pero oye, Polanco tiene su salsa. ¿Eh, doctor? Exactamente. Él es increíble. Doctor, cantante, bailarín. De todo. Me pregunta el doctor Fiarco, que si Polanco fue el primero doctor o primero cantante. No, yo creo que todo. Increíble. Es un ángel. ¡Wow! Qué bueno, todos juntos. Doctor, bienvenido a la hora de swing. Sí. El conocimiento de la ciencia y su beneficio. Ajá. De los estudios. Sí. Del análisis. Es como la vitamina que alimenta el cuerpo, que en ese caso alimenta el cerebro y por ende la actuación de la persona. Exacto, la solución por la vida. Sí. Algo muy importante que vamos a hablar hoy. Me gusta mucho que la gente sepa la preocupación del doctor Bernal Fiarco aquí a mi lado, porque la gente aprenda siempre, se beneficie. Las horas que él dedica para eso, en actividades, en fines de lucro, en entidades, ayudando a la gente, llevando el conocimiento, llevando la solución. Qué bonito, de verdad. Es una labor completamente altruista. Bueno, muchas gracias. Tú sabes que es algo que es natural, es algo que viene de todos nosotros. Yo sé que todos los seres humanos queremos ayudar. Buenas noches a todos ahí afuera, mis compañeros vecinos, en nuestra gran ciudad de Nueva York, donde vive toda la gente del mundo. Estamos aquí mirando en el show este, en nuestro segmento, que se llama El Tiempo para la Verdad. El Tiempo para la Verdad. Esta noche vamos a seguir y vamos a ponernos más profundo en lo que está arruinando nuestras vidas, el comportamiento que viene mal en un tiempo equivocado. Esa ira que sale y tú estás con amigos y no sabes por qué, de dónde viene eso. Vamos a descubrir la fuente de nuestras malas emociones, los enojos, los miedos. ¿Miedo por qué? Porque tengo miedo, apatías, comportamiento que sale un tiempo con gente que uno quiere y dice después, ¿qué yo hice? Estoy avergonzado. Entonces, hoy vamos a seguir en un tema que va a ayudar mucho, en un tema del misterio de nuestras mentes y los tiempos que salen mal y cómo mejorarlos. Yo sé que todos que estamos mirando este show hemos tenido tiempo, mal tiempo con nuestra pareja, angustia, peleas y no se pueden solucionar. Y después, muchas veces, el final es que nos separamos, peleamos. ¿Hay algo que se puede hacer? Sí. Quiero hoy, esta noche, compartir con ustedes y seguir compartiendo sobre esta técnica que se llama Dianética del señor Hubert y que se puede también, para que sepan, pueden entenderla mejor en Dianética.org. Pero hoy vamos a seguir y vamos a enseñarte una breve película, solamente para seguir nuestra educación sobre esta parte de la mente que está arruinando nuestras vidas. Por favor, ingeniero, si puedes poner ese video. Hay un viejo dicho que dice, errar es humano. Pero de hecho, eso no es verdad, porque la parte de tu mente que analiza la información para tomar decisiones y resolver problemas es realmente incapaz de errar. Piensa que tu mente analítica es una computadora, pero no es simplemente una computadora cualquiera, es una computadora perfecta, nunca comete un error. Tu supervivencia misma depende de que siempre sea correcta, pero sus soluciones son solo tan buenas como los datos con los que computa. Cuando la mente reactiva introduce información oculta e irracional en tus cálculos, tú computas o reaccionas de manera irracional o aberrada. La palabra aberración significa una desviación del pensamiento o comportamiento racional. Básicamente significa errar, cometer errores. ¡Oh, Dios mío! ¡Por favor, hazlo! ¡Por favor, hazlo de mi guitarra! ¡Oh, Dios mío! ¡Por favor, hazlo de mi guitarra! ¡Oh, Dios mío! ¡Por favor, hazlo de mi guitarra! ¡Oh, Dios mío! ¡Por favor, hazlo de mi guitarra! Porque estos datos irracionales están corrompiendo sus cálculos. De hecho, ni siquiera sabe que los datos existen. Eso es debido a que durante esos momentos de tu vida que contienen algún grado de dolor, tu mente analítica se desconecta en un esfuerzo por protegerse a sí misma, como lo haría cualquier máquina sensible. En este punto, tu mente reactiva toma el control inmediatamente y comienza a grabar. Esta es una parte de la mente más tosca y resistente construida para soportar el impacto del dolor. Pero estos incidentes no son memorias tal como las concebimos. Las experiencias grabadas en la mente reactiva se llaman engramas. Son como películas, excepto que contienen todas tus percepciones, vista, sonido, olor, tacto y sensación, incluyendo todo lo que la gente está diciendo a tu alrededor durante el incidente. Los engramas son grabaciones completas hasta el detalle más exacto de cada percepción presente en un momento de dolor e inconsciencia. El dolor puede ser dolor físico, como cuando te lesionas, o dolor emocional, como el impacto que recibes cuando sufres una pérdida. La inconsciencia podría ser total, como cuando quedas inconsciente en un accidente, o cuando estás anestesiado, o podrían ser veces en las que tu conciencia está embotada, como cuando estás enfermo, herido, o cuando tu cuerpo está intoxicado, como con el alcohol o las drogas. Veamos otra vez el ejemplo de enfermarse por comer comida contaminada, que actúa como un veneno para tu cuerpo. Es un engrama. Cuando más tarde te encuentras en una situación de alguna forma similar a un engrama almacenado en tu mente reactiva, tu mente reactiva intenta hacer que evites que te suceda de nuevo la misma cosa dolorosa, pero hace eso de una manera muy tosca e irracional. Eso es debido a que tu mente reactiva no piensa de la misma manera que lo hace tu mente analítica. Tu mente analítica piensa racionalmente, compara cosas y ve las diferencias entre ellas. Por ejemplo, si se te pidiera que organizaras estas piezas por su forma y color, tu mente analítica no tendría ningún problema. Eso es debido a que ve las diferencias entre ellas, piensa en diferencias. Esto es pensamiento analítico. Ahora, analíticamente sabes que un huevo que comas hoy obviamente no es el mismo y preciso huevo que te hizo enfermar cuando lo comiste hace tres años. Eso es pensamiento racional. Pero la mente reactiva es tan tosca que no puede diferenciar entre las cosas. Si se le pidiera que organizara estas piezas, pensaría que cada pieza es idéntica a todas las demás piezas. Piensa que cualquier cosa es igual a cualquier otra cosa. A esto se le llama pensamiento reactivo. Para la mente reactiva, si un huevo en mal estado te hizo enfermar una vez, todos los huevos que comas después de eso también te harán enfermar. Esto es debido a que, para la mente reactiva, todos son idénticos. No puede diferenciar entre dos huevos, ni entre ahora y el pasado. Pero esto llega aún más lejos. Para la mente reactiva, cualquier pedazo de información de un engrama específico es idéntico a cualquier otro pedazo de información de la misma experiencia. Por ejemplo, digamos que alguien estaba tocando la tuba mientras estabas enfermo por comer un huevo. Para tu mente reactiva, cada huevo se identifica con cualquier otro huevo. Y todos los huevos se identifican con el sentimiento de estar enfermo del estómago. Y estar enfermo del estómago se identifica con el sonido de una tuba. Más tarde en la vida, si oyes el sonido de una tuba, podrías empezar a sentir náuseas. Tu mente analítica racionalizará que te sientes enfermo por alguna otra razón. A esto se le llama pensamiento justificado, las excusas que fabricas para explicar el comportamiento irracional. Pero de hecho, tu mente reactiva actuando por debajo de tu nivel de conciencia está produciendo el mismo dolor del engrama original para advertirte estúpidamente que te mantengas alejado de esa tuba, porque ha identificado a las tubas con enfermarse del estómago. En dianética, este tipo de pensamiento reactivo se conoce como algo igual a algo igual a algo o A igual a A igual a A para abreviar. En los niveles inferiores de la vida, este comportamiento reactivo es en cierta medida una actividad de supervivencia. Cuando un pez es herido, su mente reactiva graba todas las percepciones que rodean a la herida. Y cuando éstas aparezcan más adelante en su entorno, su mente le hará huir. Pero en un ser humano, este mecanismo de supervivencia ha dejado de ser útil. Pero aún está ahí. ¿Y si no es meramente un huevo contra lo que se te está advirtiendo irracionalmente? ¿Y si es alguien que conoces? ¿O algo que haces? ¿O algo que quieres lograr? Tu mente reactiva opera solo a base de estímulo-respuesta. Está intentando ayudar a tu supervivencia, pero en realidad, sus errores descabellados están simplemente suprimiendo tus esfuerzos por sobrevivir. La mente reactiva se activa en momentos difíciles, cuando el ser humano pierde la paciencia, cuando se agobia y de pronto no encuentra una solución analítica. Exacto. Pero eso puede causar trauma en las personas. Si no se corrige, eso causa un vicio en la persona, en su actuación. Es una cadena. Sí. Lo que pasa, eso son cadenas. Y entonces los incidentes primarios empiezan el problema. En la mente reactiva se graban. Y entonces con tiempo hay más y más incidentes. Y vamos a tocar este tema más en los próximos shows que vamos a tener. Pero exactamente, ahora ustedes tienen una idea de por qué fallaron. o en esos puntos de nuestra vida a donde tuvimos sueños y lo votamos. ¿De qué forma podemos, doctor, hacer que actúe la mente analítica y no la mente reactiva? Muy bien. Muy buena pregunta. Primero, hay que descansar bien. Hay que comer bien. Porque la mente reactiva viene en esos momentos también cuando uno está muy cansado, tiene hambre. O en incidentes traumáticos. Entonces hay que evitar eso. También, que se hace mucho en los hospitales ahora con mujeres embarazadas, es hay que mantener mucha calma y no hablar mucho. Porque se sabe que lo que se habla el joven y la mamá en ese incidente están grabando y sale después en sus vidas. En mi propia oficina, lo que yo hago, yo mantengo mucha calma y silencio durante la cirugía. Son los momentos si tu hijo se cae en el piso, diga, ¡Ay, no te mueves ahí! Yo vengo, mi pobre hijito. Un momentico. Aunque eso sale por amor. Sí. No se debe hacer. porque si no, ese niño tiene eso en su mente. Cuando yo era un coach de uno de los equipos de soccer, de fútbol, yo cuando el niño se caía, corría a donde estaba el niño y estaba ahí con él y le decía, ¿Qué pasó? Y él me dice, ¡Ay, ay, 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 ay! ¿A dónde? Y tú dejas que él punta, ¡Ay, mamá, caí, ay, ay, ay! ¿Y qué pasó? Y el niño me empieza a mirar y se dio cuenta que ya estaba bien. él, como era joven yo he visto eso yo he visto ese tipo de acciones y ciertamente ayuda muchísimo doctor, tenemos que pensar de forma positiva tenemos que actuar de forma positiva, tenemos que transferir, no solamente el conocimiento sino el resultado del conocimiento, porque es algo probado no estamos inventando, pero en el próximo programa del martes Dios Mediante vamos a darle un poco más de esto porque ya hay una mano indeseable que se está moviendo de aquel lado indicándonos que el tiempo ha terminado y antes de terminar yo quiero dar este regalo a mi amigo Rafael esta es su propia cinta de Dianética muchísimas gracias doctor le agradecemos de todo corazón claro que vamos a sacarle provecho y nos vemos Dios Mediante mañana en la hora de swing y el próximo martes una vez más con el doctor Bernard Fialco un mundo libre de droga ok y hay otro título ¿cuál es el otro? el de hoy el tiempo para la verdad soluciones para la vida amén nos vemos la próxima semana gracias buenas noches bendiciones ¡paz! ¡paz! Gracias por ver el video.